El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo video de Quad Raiders. Mis bros, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué es de su vida? Yo aquí me encuentro junto a esta AXO TRX200, siempre me confundo con la TRZ. Pero mis bros, vamos a conocer el día de hoy todo sobre esta motocicleta. Yo sé que por allí ya tengo un video, ¿no? Pero ese video no está tan bien hecho como el que les voy a hacer el día de hoy. Yo sé que es una moto bastante llamativa, ¿no? Es alta, rines para enduro. Suspensión bastante interesante. Vamos a ver ese motor, ¿no? ¿Qué tan bueno puede llegar a ser? Sí tengo experiencia manejando un motor de este tipo. De hecho, conozco estos motores. Si ustedes se preguntan, el dato curioso de hoy es que este motor, este, solo el motor, bueno con el cilindro de hecho también, es un motor basado en una onda. ¿Quién es el fabricante? Pues de antemano les anticipo que es Songsheng. Songsheng hace la mayoría de motores que llegan aquí al Ecuador en forma de motos chinas, de forma de AXO, Daytona, que otras marcas, su Kira Motor 1. Así que la lista es enorme, pero ahí les voy dando la información, mis bros. Entonces muchachos, como siempre, si quieren conocer la ficha técnica de esta motocicleta, su cilindraje, su potencia, su torque, su velocidad máxima, consumo. Si es que la pueden utilizar para enduro, para cross, pues ya saben. Han llegado al video correcto, quédense hasta el final que lo van a averiguar. Así que mis bros, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos con nuestra intro. ¡Suscríbete al canal! Ok, mis bros, tenemos aquí la AXO TRX200. En las tomas se ve muy bonita, ¿no? Se ve muy bonita. Lo que sí les puedo decir es que este guardalodo es bastante flexible. Miren, miren, miren. No tiene nada acá abajo, no, no tiene nada. Hay motos que debajo tienen una piecita metálica que hace que esto sea fijo, pero esta no lo tiene. Entonces muchachos, el día de hoy vamos a conocer el motor primerísimo. Ya les dije, ¿no? Que este es un motor hecho por Songshen basado en una onda. Para no decir copiado, porque la palabra correcta sería copiado. Esta niña de aquí tiene un cilindraje de 200 centímetros cúbicos. Número de aletas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aletas. Vamos a comparar con esta AXO ZR250, ¿no? Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aletas. Una aleta más, a diferencia de este motor que es 200. Y por lo general es así. Los motores 200 tienen 7 aletas, los 250, 8 aletas. Ahora, pueden haber motores 250 que tengan solo 7 aletas, incluso 6. Y eso se debe al ancho del pistón. Pero usualmente es así. Entonces, mis bravos, este es un motor a palillos, a propulsores, un motor OHV. Eso quiere decir que tiene el árbol de elevación en esta parte, del otro lado. Y dos varillas que se encargan de abrir y cerrar las válvulas de admisión y de escape. Esta moto no tiene balanceador, así que vibra bastantito. Esta de aquí sí vibra mucho más que un motor a cadenilla. Tiene una caja con 5 marchas. No tiene embrague antirebote, ¿no? Por si acaso alguien se lo pregunte. Lo que me gusta de este motor es que tiene aquí el ojito para ver el nivel de aceite. Carburada. El carburador es un PZ30. Este es un carburador bastante grande para esta motocicleta. Entonces, esta de aquí debe estarles rindiendo entre unos 23, 25 kilómetros por litro de gasolina. ¿Cuál es la gasolina recomendada? Para estos motores con compresión de 9 a 1, pues la Super va de sobra realmente. No es necesario. Con la Eco es más que suficiente. Entonces, sí. Eco suficiente. Como te digo, es un PZ30. Entonces, es bastante más grande que un carburador convencional. Y por ende va a gastar más gasolina. La bujía incluso va a estar negra. Y ya dependerá de ustedes si la quieren así o si le quieren cambiar por un PZ27. Que sería el más correcto, el más indicado. Pero, mis bros. Yo les dije al inicio si es que esta moto servía para enduro. Pero, la verdad que estos motores, a pesar de ser a palillos, sí empujan. Sí he probado un motor de estos. Me dejó sorprendido porque yo tenía la concepción que no empujaban. Que tú le jalabas del acelerador y la entrega de potencia era progresiva. Pero no. Tú le jalas del acelerador y la entrega de potencia se siente. Entonces, sí les puede servir para hacer enduro. A pesar de que no tiene horquillas invertidas. Pero, las horquillas que trae son bastante robustas. De 43 milímetros de diámetro. Y vaya, están bastante robustas a comparación de otras. Aparte que la moto no es tan pesada. Así como la ven allí. 110 kilogramos que tiene. En vacío. Ya con aceite y con gasolina. Pues llega a los 115. Para hacer cross. Pues la verdad que no. Porque le van a partir el chasis. El chasis es un chasis en acero. Bastante convencional. No está reforzado por ninguna parte. Así que, pues para cross no. No vale. Para enduro sí le pueden meter. Para eso sí. Entonces, muchachos. Potencia de esta motocicleta. 16 caballos de vapor. Torque 15.5 newton metro. Velocidad máxima. 100, 110 kilómetros por hora. Les puede llegar a dar tranquilamente. Obviamente es una moto que no tiene aerodinámica como tal. Y estas llantas de taco. Sí se roban un poquito de agarre. Cuando quieren sacar velocidad. Pero de ahí en adelante. Es una moto bastante chévere. Me gusta. Y aparte el asiento no es tan angosto. Como en otras motocicletas. Como es esta de acá. Esta sí que tiene el asiento mucho más angosto. Si quieren conocer cuál es esta moto. Es la ZR250. Acá arriba a la derecha les dejo un video. Una anotación para que la conozcan a fondo. Entonces mis bros. Esas serían las especificaciones del motor. Vamos con lo estético. A ver qué nos encontramos. En primera instancia. Un faro bastante convencional. Un poquito antiguo yo diría incluso. Tiene un bombillo halógeno en su interior. Tiene una luz de guía. Y pues direccionales halógenas. Creo que todo es halógeno en esta moto. Déjenme ver si el foco de stop también es. No, este es LED. Lo demás es halógeno. Solo el foco de stop es LED. Llanta delantera. Firmada por la muerte. Medida 80 de ancho. 100% de alto. Rinde 21 pulgadas. Radiado. Acompañada por este disco de freno de 280 milímetros. Mordido por esta pinza axial con dos pistones. Esto de aquí. Si se preguntan. Esta válvula. Supuestamente hace la función de. Que tú. Si es que frenas de forma brusca. Así. Brusca. Pero brusca. Esta bomba. Supuestamente. Hace que no se bloquee la rueda. O sea que el disco. Que la pinza no le muerda al disco de forma tan brusca. Supuestamente les digo. De ahí a que sea cierto. Pues. No he probado. Pero bueno. Ahí está. Alguien que la tenga que me confirme. Si eso es cierto. Por aquí tenemos el chasis. Con esta defensa ligera para el motor. Que bueno. Se agradece. Ojito para ver el nivel de aceite. Pedal de freno. Posapies. Pedal de arranque. Más posapies. Aunque este posapies está chueco. Este posapies es cambiado muchachos. Esta moto me parece que es recuperada. Porque le estoy viendo que la Catalina está bastante sucia. Y creo que es recuperada. Quizás algún brother no la pudo pagar. Y la recuperaron. Según parece ser. Ya vamos a ver la Catalina. Vamos a ver cuán floja está. Ahí les comento. Ahí les confirmo ese dato. Entonces si este posapies es de aquí. Por eso está así torcido. Luego muchachos. Tenemos aquí la suspensión posterior. Que se agarra en tres puntos. Y que como les digo. Está bastante sucia. Entonces creo que si es recuperada. Esta suspensión es regulable. La parte de la simbra. Aquí tenemos el basculante. Algo curioso. Aquí tenemos el tubo de escape. Y miren como se bifurca. Aquí viene el tubo directo. Y aquí hay una extensión para el tubo de ala. Entonces así lo pueden hacer. En caso de que ustedes quieran ponerle doble tubo de escape a su moto. Acá atrás tenemos esta llanta. De la misma marca firmada por la muerte. No sé qué llanta. Qué marca sea. Porque no dice exactamente. Pero nunca son llantas de la mejor calidad. 110 de ancho. 100 de alto. 118 el ring. Radiado. Lleva tubo. Acompañada por este disco de freno. De 240 milímetros. Que sí está desgastado. Sí. Está desgastado. Es una moto recuperada. Mordido por esta pinza axial. Con dos pistones. De este lado tenemos la cadena. Que vamos a ver. Sí. Está floja. Un poquito floja. Esta moto tendrá sus 3 mil kilómetros. Yo le calculo. La cadena es paso 428. La catalina es de 50 dientes. El piñón no podemos ver. Pero suele venir de 16 dientes. Es caballete lateral. Más posapies. Pedal de cambios. Primera para abajo. Las demás para arriba. Por atrás tenemos el porta placas. Bastante fijo. Direccionales. El tubo de escape. Que son dos. Estos son escapes de salida libre muchachos. Así que. Pues suenan bastantito. La parrilla. Se siente fija. Y sí. Está bien construida. Por lo que estoy viendo. Que hay parrillas que vienen en unas partes flotantes. Y eso se rompe. Y ahí sí. Olvídense. El asiento. Está normal. No está tan duro. Ni tan suave. Normal. Tanque de gasolina plástico. Yo solo les digo que yo suelo llegar a estas motos de puntas. Yo que mido un metro setenta. Por aquí tenemos el embrague. Está suavito. Luces guías. Luces principales. Altas y bajas. Direccionales. Y su claxo. Por este lado el freno delantero. Que no está esponjoso. No. Para nada esponjoso. La verdad. Acelerador cortito. Y el encendido eléctrico. No tenemos un corta corrientes. Así que. Para apagar la moto directamente desde el switch. En el tablero pues tenemos un cuenta revoluciones de cero a catorce mil vueltas. Dudo mucho que llegue hasta acá. Este es un motor a palillos. Máximo llegan a ocho mil. Un indicador de velocidad. Un cuenta kilometraje. Que esta supuestamente tiene solo dos kilómetros. Pero ahí está. Dudo que sea eso cierto este tablero. Lo más seguro es que lo cambiaron. Aquí tenemos un indicador de luz alta. Indicador de marcha en granada. Indicador de neutro. Y muchachos. Nada más que decirles la verdad. Esta es la AXO TRX200. El precio de esta moto hasta donde yo sabía rondaba los dos mil dólares. Esta no sé en cuánto estará. Yo creo que debe estar en menos mil ochocientos por allí. Porque son motos como repito recuperadas y cuestan menos. La de allá también es una moto recuperada y está en dos mil cien dólares. Entonces esta de aquí pues mil ochocientos yo creo que debe estar. Así que muchachos. Sin nada más que agregar me despido. Desde aquí les mando un abrazote. Un saludo a ti ya saben. Manejen siempre con precaución. Y donde nos vemos mis bros. Nos vemos en la ruta. Chao chao. Chao chao.